El día de ayer tuvimos una mesa de trabajo que tuvo que levantarse porque llegamos a un punto de los que son más urgentes de resolver, que tiene que ver con el pago de la quincena 24, que a los maestros estatales, a los maestros de la sección 44, no se nos da una fecha precisa, o más bien se nos dice que sería hasta el día último, cuando tradicionalmente y según se anunció iba a pagarse el día 18, y en los 40 años de servicio que tengo se ha pagado más o menos en torno a esa fecha, y ahora pretender que se paga hasta muchos días después, pues afecta. Mis compañeros no reciben esa noticia bien, muchos de ellos hasta se compraron su computadora, su celular, con el que están llevando a cabo la actividad educativa a crédito, y cuentan con su dinero para salir de esta situación, y ahorita decirles que hasta el día último, pues no, no, es algo que no podíamos aceptar. Y además hay un sentimiento de que no hay un trato igual, pues si a los maestros federales se los pagaron ya hace muchos días, igual el aguinaldo y otras muchas prestaciones se pagan una semana antes a ellos y luego ya una semana después a los maestros estatales. Creemos que no debe ser, todos somos maestros. Y bueno, si hay enojo con este tema, hoy hay medidas más fuertes, los compañeros quieren hacer muchas cosas, y nosotros recibimos reclamos porque no estamos convocando a todos los maestros, únicamente estamos convocando a quienes son o forman parte de la estructura de dirigentes. Sí, hemos sido solidarios y entendemos muy bien cuál es la situación sanitaria. Habíamos tenido motivos para movilizarnos, pero habíamos privilegiado el tema de la salud y lamentamos mucho tener que movilizarnos y poner en riesgo gente. Hoy vamos a cerrar también ya algunas calles y estamos haciendo una toma también de la recaudación en Gómez Palacio. Y esperemos resolver, sí, la mesa se levantó, pero nos convocamos para hoy después de las 10. Esperemos que se resuelva ya y que los 14.000 maestros de la sección 44 puedan tener una respuesta satisfactoria y reciban en el plazo más breve su quincena número 24. Y que consolidemos los acuerdos en todos los otros temas, ¿verdad? En el tema de tiempo completo, en el tema de los adeudos que ayer creo que pudimos construir algo interesante que más o menos satisface. En los tres primeros meses se comprometió el gobierno a ponerse a mano con todos los pendientes y en el tema de los quinquenios quedamos que vamos a tomarlo al principio de año. Tengo entendido que también los maestros van a manifestar los maestros de tiempo completo, pero es independiente de ustedes. Una parte de los maestros de tiempo completo son forma parte de la sección 44 y ellos tienen nuestro respaldo. También está planteado, explica el secretario de Educación, el contador Rubén Calderón, que la federación no ha enviado ese recurso que ellos esperan que suceda. A nosotros nos informó recientemente en reunión de secretarios generales el maestro Alfonso Cepeda que se había vuelto a hacer un planteamiento al presidente de México respecto del pago de tiempo completo en lo que falta de este 2020 y que el presidente de México dio indicaciones a la mesa de trabajo que hay, la mesa de trabajo entre Cente y Cep, que se buscara el recurso, que se buscara para aplicarlo. Entonces no hay una certeza todavía, pero sí hay una posibilidad detrás de esta gestión de que se pague lo que sea deuda a los compañeros del programa de tiempo completo y jornada ampliada. Gracias por ver el video.